Te persiguen las ideas Hasta el momento en el que te concentres más Y veas, son casi vendas Campos cuánticos amplios, cuántos cambios Cánticos santos en sánscrito El despertar del tránsito El espíritu se restaura Y besa aún más besaura Ya se jura toda herida, estrés, trauma Bájenle, eso gritaban los ángeles Mi despertar de pronto lo afronto Y rompo márgenes No adoro imágenes, bien y mal me lo enseño La vida que está hecha del material de los sueños Es hora de despertar así que explora Deshazte de lo que sobra y estorba Llega un nuevo día Dejo atrás lo que me dolía Mi mente ya no rebobina La melodía que predomina es por ti Más negro vida, el que lo negro olvida Y ya de nuevo vibra, ya de nuevo brilla Llega un nuevo día Dejo atrás lo que me dolía Mi mente ya no rebobina La melodía que predomina es por ti Más negro vida, el que lo negro olvida Ya de nuevo vibra, ya de nuevo brilla S-H-A-M-I-D Baby Records, está presente El que eres tú, solo puede tener tu mierda a sí mismo Solo a sí mismo Solo a sí mismo ¡Sí mismo!